Hola, hola. El día de hoy vengo a hablarles de lo que es la semilla del aguacate. Voy a estar rallando la semillita del aguacate para después ponerlo a secar y de ahí estar tomando para hacer nuestros tecitos regularmente para lo que es para mí, para mi esposa. Y pues claro que también para darle aquí a mis hijos que tomen porque lo veo del lado de que en vez de estar tomando medicamentos, medicinas, pues nos vamos más a lo natural, nos vamos a lo natural. Y pues ya saben que esto tiene muchos beneficios, ayuda a las personas que tienen asma, las personas que padecen de diabetes, que padecen de colesterol, las personas que padecen de dolores musculares, de reumas, que tienen algún dolor reumático. Esto ha escuchado que es excelente. Entonces, pues yo me animé hoy a probar lo que es esta semillita del aguacate que es muy, este, tiene muchos beneficios. Estaba escuchando que una persona tenía quistes en los ovarios y tomándose eso, este, regresó al doctor y le dieron la buena noticia de que ya se le habían desaparecido. Una persona que tomaba insulina, este, la dejó tomando el, este, lo que es este, el té de semilla de aguacate, entonces, por qué no probar, este, y sentirse bien. Aparte que ayuda, que para, es como colágeno para nuestra piel. Imagínense nada más, yo aquí ya lo tengo, lo puse a secar, ya hice mi tecito y pues los invito para que también lo prueben, tiene muchos beneficios. Gracias.